¡Vamos! ¿Qué vamos a continuar con el linaje de padres ausentes? ¿Sí te la cogiste? No me acuerdo, don Chavito. ¡Qué mentiros! Mi mamá dice que eres gorda y Mateo se va a casar conmigo. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? ¿Tu carrera, tu departamento, tu casa? Esta es mi vida ahora, mamá. ¿Por qué te quedas conmigo? ¿Por qué te quedas tú?